Música Nunca pienses en voz alta, la gente cuando eres nada te ofrece puros prejuicios Raza bien alivianada, me dijo echándole ganas, lo demás se da solito La pena que ellos collares, la protección de mi madre, como duele recordar todo lo que le batallé Los rezos de mi viejita, de enfrente todo me quitan, si el respeto y la lealtad valen mucho más que el poder Si hoy me ven en la jugada es porque le ando echando ganas y no ando como al principio La comida no es escasa y los pilares de mi casa están hechos de sacrificios La garra mora al trabajo y hoy seguimos generando, el dinero no me cambia solo es un simple papel Por Coliche transitamos y aunque cargo un adelanto, sin problema y sin pensarlo, me da igual que andar a pie Abrese mi compa, y con esto nos vamos, hasta Culiacán, aquí no padrinito Aprende a chambear callado y si tienes a alguien a un lado no le cuentes de tus cosas La confianza no está mal, pero es mucho mejor no hacerlo así, para el error no hay margen Entiende que las personas para traicionar no perdonan, un amigo quiere verte bien, más no mejor que él Y cauteloso en cada paso, la confianza mata al gato, el curioso yo me encargo y de los corrientes también Porque la palo ha aprendido en tantos momentos vividos, de leguazo y fiel creyente Al amigo un buen amigo, para otro soy el padrino y ando a tiro con mi gente Ya con esto me despido, no sin antes recordarles y el objetivo es del mente, este no va a hacerlo crecer Por la capi transitamos y aunque cargo una del año sin problema y sin pensarlo me da igual andar a pie